Música Te disgustas porque yo ya no te quiero Pues que caray porque había yo de rogarte Ya que acabaron aquellos malos tiempos Que me trataste como la planta que dice Ahora si quieres pero no te va a poder Ahora si quieres que mi amor te dé la lazo Y necesitas de mejor para vivir Ahora ni modo, reconoce tu fracaso Tus amenazas me hagan jamás Te disgustas no molestes que me vas a hacer Cuando olvidaste de la vida que me diste Cuando mi amor será solamente el tuyo Para que sepas yo también tengo mi orgullo Hasta el coste de que me pasen con su amor Ahora se puede porque tengo soy mejor Ven a pedirle de rodillas y perdones A ver si quiero concederme en qué favor Si no te animas a me gritan y te azones Por qué, por qué, por qué, por qué No puedo dejar morir hasta tu tierra Que me vuelvo en un arroz No puedo dejar morir hasta tu tierra No puedo dejar morir hasta tu tierra D